Dice, considera la recta R, X igual a Y igual a Z, S, X igual a 2, Y igual a 1, y T, que es más divertido, es X igual a 1 más 2 lambda, igual a 3 lambda, y Z igual a menos 1 más lambda. Y te dicen, hay la ecuación de la recta que corta a R y a S, y es paralela a T. A ver, si corta estas dos rectas, un punto cualquiera de estas rectas es, A, 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 porque X igual a Y igual a Z, ¿vale? Y si tiene que cortar esta recta también, X tiene que valer 2 y 1. No, ese no lo sabe. O sea, esas son las coordenadas de todos los puntos. Claro, porque tiene que ser, a la vez que corte, tiene que ver que nada va a perder. Tiene que cortar esas dos rectas. Y además, tiene que ser paralela a esta. O sea, para que sea paralela a esta, tiene que tener el vector directo 2, 3, 1. Y entonces, a mí, teniendo el vector directo, tenía que tener... ¿Cómo sería un punto cualquiera de esta recta? La he liado. O que este vector, no, este vector podría ser otro, salvo este. Entonces, la recta que corta estas dos, si este es un punto de esta recta, y este punto pertenece a esta recta, porque corta las dos, tendría de vector director, y como tienen que ser proporcionales, este a este, te queda que b-2 partido 2, tiene que ser igual a b-1 partido 3, y tiene que ser igual a b-a partido 1. Y de aquí te salen dos ecuaciones. Estas dos, que te quedarían 3 por b-2 igual a 2 por b-1, que sería 3 por b-2 igual a b-2, y aquí sale b igual a 4, y la otra que sería b-1 igual a 3b menos 3a, y aquí sale b-2 igual a b-2 igual a f-2 igual a b-2 igual a x2. Y ya está, ya tiene los dos puntos que serían 2, 1, 3, 4, 4, 4 y hacer la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos.